¿Cómo realizar desembolsos de extracrédito en cajeros automáticos popular? Primero, introduce tu tarjeta de débito popular. Después, digita tu PIN. Luego, selecciona la opción Desembolso. Marca la opción Extracrédito. Digita el monto que deseas desembolsar. Confirma los datos y presiona la opción Continuar. Para finalizar, retira tu tarjeta. Y recuerda tomar tu volante. Desembolsa tu extracrédito en cajeros automáticos popular. Contigo en tiempo real. Popular. A tu lado siempre.